Inutilmente Te busqué en la brisa Y en la mirada del que va deprisa Y en ese llanto que entra Sin llamar En esos brazos que invitan al fuego Que por hallarte me entregaba y luego Solo el silencio de un fracaso más Miren el fondo de mi poesía En el afán que viene con los días En mis angustias También en mi paz Pero fue así Cuando muy levemente sentí tus pasos Y precisamente Fue cuando mi guitarra Comenzó Hagganta Inútilmente Te busqué en la brisa Y en la mirada del que va deprisa Y en ese llanto que entra sin llamar En esos brazos que invitan al fuego Que por hallarte me entregaba Y luego Solo el silencio de un fracaso más Puse en mi hombro descansar caminos Vanos intentos de encontrar tu afrigo Besos que oyeron Al alba llegar Pero fue así Cuando muy levemente sentí tus pasos Y precisamente Fue cuando mi guitarra Comenzó A cantar Pero fue así Cuando muy levemente sentí tus pasos Y precisamente Fue cuando mi guitarra Comenzó A cantar De vida y muerte Amor Todos estamos Hechos Así Como la música Música De sonido Y silencio De mentira De mentira Y verdad Así Como los sueños De lágrima y sonrisa De lágrima y sonrisa El lenguaje alterno Amor De vida y muerte Amor 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 Música de sonido y silencio, de mentira y verdad. Música de sonido y silencio, de mentira y verdad. Música de sonido y silencio, de mentira y verdad. Música de sonido y silencio, de mentira y verdad. Música de sonido y silencio, de mentira y verdad. Música de sonido y silencio, de mentira y verdad. Música de sonido y silencio. Música de sonido y silencio.